La relación sentimental entre Julio César y Cleopatra es una de las más enigmáticas y polémicas de la historia universal. Ella fue la última de los faraones egipcios helenísticos mientras que él dio fin con la República Romana y su unión hizo temblar la estabilidad tanto de Roma como de Egipto. Fueron muchos los que se opusieron a esta pareja y aún a día de hoy quedan incógnitas por resolver. Una de las más importantes es saber si su relación fue fruto de un amor genuino o tan solo de una estrategia por parte de ambos para llegar a la cima del poder. Hoy en Supercurioso queremos que nos acompañes a descubrirlo. No te lo pierdas. Julio César y Cleopatra. La verdadera historia de su relación. Antes de que estos dos grandes personajes se conocieran, cada uno por su parte estaba pasando por un momento crítico en su posición política. Después de la muerte de su padre, Cleopatra heredó el trono junto a su hermano Ptolomeo XIII, pero la diferencia entre ambos y la competencia por el poder desataron una guerra civil. Finalmente fue exiliada de su reino y se vio obligada a buscar aliados para convertirse en la única faraona. Cleopatra era descendiente de los griegos que, junto con Alejandro Magno, habían conquistado Egipto. El pueblo los veía como invasores extranjeros, pero a diferencia de otros gobernantes, ella aprendió el idioma egipcio y al menos otros cinco más. También poseía conocimientos de matemática, astronomía, historia y medicina, entre otros campos. Esto, sumado a su legendaria belleza, la hacía una mujer tan imponente que pasó a la historia como una leyenda. Julio César, por su parte, era cerca de 30 años mayor que ella y había pasado la vida tratando de llegar al poder de Roma. Escaló poco a poco cargos honorables en el gobierno, en un principio gracias a contactos familiares, el que se convertía en uno de los conquistadores militares más sagaces y atractivos, capaz de ejecutar astutos movimientos y jugadas políticas. Era visto por sus adversarios como un gobernante violento y tirano. Tanto es así que fue víctima de varios complots que lograron hacerlo a un lado. Pero su objetivo era, claro, obtener el poder supremo en Roma. Para ello, inició el camino hacia Egipto, en busca de su gran enemigo Pompeyo, para acabar con él y así eliminar cualquier posible apoyo de Egipto a sus enemigos. Al llegar a esa nación, Julio César se encontró con la sorpresa de que Pompeyo ya había muerto. Cambió entonces sus objetivos tratando de que los hermanos Cleopatra y Ptolomeo XIII se reconciliaran. Sin embargo, al conocer la enigmática faraona en persona, las cosas cambiaron por completo. Cuenta la leyenda que ella fue a buscarlo en el mismo palacio regido por su hermano. Entró desnuda y envuelta en una alfombra para ocultarse de sus enemigos, y una vez en su habitación, logró obnibular al militar romano. A partir de ese momento, Julio César y Cleopatra se convirtieron en amantes, pues él estaba casado. El romano le ayudó a vencer a su hermano Ptolomeo XIII y a su hermana y rival, Arsinoe, para tomar el trono de Egipto. A su vez concibieron un hijo, llamado Censarión, al cual Julio César jamás reconoció en público. Sin embargo, Cleopatra siempre aclaró que el niño era fruto de aquel romance. Algunos mitos hablan de que Julio César no confiaba totalmente en Cleopatra, pues le parecía que podría convertirse en una amenaza incluso para él. Por tradición y acuerdo político, Cleopatra estaba casada oficialmente con su hermano menor, Ptolomeo XIV. Estos dos fueron recibidos por Julio César en su dictadura como amigos y aliados de su pueblo. Sin embargo, Cleopatra siempre fue rechazada en Roma, pues era un secreto a voces, la relación que mantenía con el líder romano. A la caída de Julio César, Cleopatra se quedó en la ciudad durante un tiempo, esperando que su hijo fuese reconocido como el sucesor, pero legalmente eso le correspondía a Augusto. Al ver que su plan de que Censarión gobernara Roma fue frustrado, decidió regresar a Egipto, donde dio la orden de asesinar a su hermano, Ptolomeo XIV, y empezó su propio gobierno. ¿Qué te ha parecido la historia de este polémico romance? ¿Crees que esta pareja realmente se amaba o solo fue una alianza política? ¿Por qué el conquistador romano prefirió reconocer a su sobrino nieto antes que a su propio hijo? Anímate a darnos tu opinión en un comentario. Y si te interesa aprender más sobre la historia y datos curiosos de los personajes que cambiaron al mundo. Suscríbete a nuestro canal, te estamos esperando.